hola como estan amigos esta vez quiero continuar esto de lo que ya tenía hace tiempo que era 10 leaks esenciales para heavy metal y bueno este es un leak con contrapúa y algo de sweep picking al final y bueno vamos a ir por partes y les voy a explicar cómo es que lo ejecuto bueno entonces en esta parte voy a empezar haciendo puga alternada empiezo con un sweep picking en la la menor entonces tuviésemos estas notas tuviésemos do tuviésemos mi y la do en tercera mi en segunda y la en primera entonces tuviése esta cejilla todo hacia abajo y luego empiezo a hacer la parte de la contrapúa empezaría en la nota de do de la primera cuerda luego me iría así y la entonces tuviese esta parte luego me voy a sol sostenido de nuevo la si sol sostenido la y sol sostenido otra vez entonces completaría con esto posteriormente me voy a la segunda cuerda haciendo esto tuviese aquí fa mi y re fa mi y re luego me voy a la tercera cuerda con do si y la entonces tuviese esto posteriormente sigo en la tercera cuerda me voy a sol sostenido la si la y sol sostenido otra vez entonces tuviese esto se los voy a hacer lento otra vez posteriormente me voy a la cuarta cuerda tocando fa mi y re entonces tuviese desde el principio sería esto y ya casi para finalizar nos vamos a la quinta cuerda una vez que llego a la nota la de la quinta cuerda es donde concluyo con el sweep picking en la menor entonces en este barrido serían las notas la en quinta cuerda do también en quinta mi en cuarta la en tercera do en segunda mi en primera y la también en primera luego regreso no obviamente ya para para hacer este lick ya tuviesen que tener dominado el sweep picking en esta posición entonces el ejercicio completo vendría a ser esto no importa si no es tan rápido porque si ven de la manera que lo estoy ejecutando digamos como que no es tan veloz pero la idea es que le dé el gustito no como les digo siempre es bueno mantener el matiz y no perder no ese ese ataque porque si lo hacemos extremadamente rápido ya pierde pierde el sentido y pierde el gusto ahora depende de ustedes también pueden matizar en vez de ir todo el tiempo con el con la misma velocidad podría empezar un poco más lento como ven aquí hago más lento y ya empiezo a acelerar en la parte de subsiguiente igual de igual manera en el sweep igual se puede variar un poco ya me paro digamos en estando así le pueden adornar con tapping y es depende de ustedes podrían usar palanca la idea es también que pongan de su imaginación y vean que que es lo que más les conviene que es lo que les resulta un poco más musical para para su gusto no ya y bueno para finalizar las recomendaciones yo en esta sección uso mi pastilla de del brazo el neck trato siempre de tapar la mayoría de las cuerdas porque al taparlo también te da otro sonido y así lo manejo sin tapar o tal vez con esto aquí con el selector en pastilla de gus tal vez me suene un poco más sucio depende de algunos les sale bien pero a mí me gusta más con la mano reposando en el puente bueno este ejercicio es más para un metal más más neoclásico más power metal no es más o menos un derivado de lo que es el heavy metal y bueno eso sería todo espero que les sirva este link y ya muy pronto estaré retomando algunos otros otros leaks esenciales para heavy metal espero que les guste y nos vemos y